Eres imposible, sabes Marisol lo eres Si lo eres Marisol lo eres Imposible tocar el cielo Si una nube es tu cabello Imposible verte a los ojos Porque veo todo perfecto Como darte un beso En un sueño es más real Que decirte te quiero Y si amarte en secreto es pecado Que el diablo me siga esperando Eres imposible, sabes Marisol lo eres Si lo eres Marisol 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 sólo Marisol lo Unidos Desconocido, eres mi viaje favorito Viajemos a lo desconocido, eres mi viaje favorito Y no me quiero regresar Y no me quiero regresar Y no me quiero regresar No puedo creer que estoy viviendo esto No puedo creer que estoy viviendo esto No puedo creer que estoy viviendo esto Y no me quiero regresar Y no me quiero regresar No puedo creer que estoy viviendo esto Y no me quiero regresar